¿Cuántos son? 12.000 hombres. Posiblemente más. Pamplona ya está perdida, Loyola. Yo digo que luchemos. Un peregrino quiere irse a Jerusalén. Y además lo quiere hacer, bendigando como los antiguos peregrinos. ¡Pero es un Loyola! ¿Qué va a decir la gente? Si pudieras oír la voz de Dios, ¿lo guardarías en secreto? ¿Sabes de lo que es capaz este consejo? ¿Es que quieres morir? Ya me he enfrentado a la muerte. Y no le tengo miedo.